Oiga, ¿y usted cómo va con los propósitos de Año Nuevo? ¿Qué tan convenientes plantearlos? ¿Qué tipo de impacto tiene en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo? ¿Vale la pena hacer propósitos de Año Nuevo? Cuando diciembre está próximo, la gente comienza a formarse idea de iniciar enero con nuevas metas, pero al transcurrir las semanas, muchas se pierden en el panorama y quedan en el olvido por distintos motivos. Habría que ver en la vida si las metas que me planteo son mucho mayores a mis posibilidades. El planteamiento habría que empezarlo con que sí se puede hacer con lo que yo ya tengo, tanto mis recursos internos como los externos. Fijar muchas metas por cumplir resulta abrumador para algunas personas porque quieren ver los resultados pronto, pero al no tener el tiempo suficiente para lograrlas, al final de año llegan los sentimientos negativos. Como si aquellas metas que hubieras planteado te hubieran golpeado y entonces tú te sientes herido y caído y dices no se puede, la vida es horrible, ese victimismo que solemos tener. Cuando una persona tiene el impulso de iniciar, debe de aprovecharlo, pero también necesita constancia, disciplina, reconocer sus propios logros para que la motivación continúe y nunca olvidar buscar un apoyo. Absolutamente, es de humanos, darnos la mano unos a otros. Hoy por ti, mañana por mí, porque hoy yo veo caído al otro, pero tal vez mañana yo soy el caído. Cuando veo al otro que me los recuerda, wow, me vuelve a dar la esperanza que en ese año no tuve. Cabe mencionar que sí vale la pena hacer propósitos nuevos y cualquier época del año es ideal para comenzarlos. Para Imagen, Carlos Carrizales.